Este es el test del sistema de broadcast de emergencia. ¡Duélale a quien le duela! Dimium Display, tecnología de avanzada. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Arma tu rumba, que nosotros te ponemos lo demás. Dimium, el espectáculo. I can't believe it's over, don't believe it's true. I can't believe it's over, don't believe it's true. I can't believe it's over, don't believe it's true. Dimium, display inalcanzable. Bang that, 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 bang that. ¡Gracias! 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 Esto suena fuerte, nítido y claro. De derecha a izquierda, de arriba a abajo. ¡Dime un arropante! ¡Suscríbete al canal! 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 Te ofrecemos el mejor show musical Aquí, allá y en todas partes Dimium Display